Slenderman es un ser atropomórfico de entre 2 y 4 metros de largo. Sus extremidades son larguísimas y su rostro es una máscara pálida sin facciones, sin ojos, sin orejas, sin boca. En la espalda esconde 6 tentáculos con los que ataca a sus víctimas. Es invisible a voluntad y por eso muy pocas veces ha podido ser fotografiado o grabado en video. Se mueve en las sombras y acecha a niños y adolescentes sin que nadie se ponga de acuerdo si es una presencia protectora o una amenaza. Lo crean o no, hay muchos adolescentes que en verdad creen en la existencia de este personaje que en realidad fue creado en el año 2009 por un usuario bajo el nick de Víctor Surge del foro Something Eiffel para participar en un hilo de imágenes retocadas con Photoshop. La bola fue creciendo hasta convertir al personaje en un meme y de ahí a material para Creepypasta, un tipo de terror de género colaborativo. Una vez convertido en personaje literario, el salto al mito y a la creencia de la existencia real del personaje fue la cereza del pastel, sobre todo cuando la red está inundada de videos, fotos y testimonios de internautas que alimentan la idea de Slenderman vive entre nosotros. A estas alturas se puede decir que Slenderman es el primer personaje creado en internet que ha quedado instalado en el folclore popular y que abrió la puerta a otros mitos digitales. Millones de mentes moldean la creencia añadiendole una infancia al personaje, una adolescencia, nuevos rasgos, nuevos datos, incluso residencia o lo que es más importante una marca propia, el de Slenderman es una equis tachando un círculo. El mito tomó un giro tétrico el 31 de mayo del 2014, en donde Morgan y Anissa, residentes en Wisconsin, se conocen cuando comienza el curso. Crean una amistad muy especial, ya que Anissa no es muy popular y no tiene amigos y Morgan tampoco no cuenta con muchas amistades, excepto una con su amiga Peyton, a la que en las últimas fechas ha dejado de frecuentar. Anissa y Morgan tienen una imaginación desbordante y ambas comparten aficiones literarias comunes, son fans de la literatura de terror, entre ellas estalla una amistad que retroalimenta sus fantasías. Las amigas por alguna extraña razón deciden asesinar a su compañera, aprovechando que era el cumpleaños de Morgan, ya que las tres iban a dormir en la misma casa para hacer una fiesta de pijamadas. Van a un parque que tienen una zona boscosa cerca, con la excusa de que jugarán al escondite. La llevan a la zona más profunda y le encestan 19 apuñaladas con un cuchillo de cocina. Las autoras dejan en un estado muy crítico a la víctima y se escapan del lugar. Peyton se arrastra hasta una carretera cercana en donde es recogida por un ciclista que estaba deambulando por la zona y es trasladada a un hospital en donde le salvan la vida. Mientras todo esto ocurre, Morgan y Anissa son detenidas por un policía, al que le resulta sospechoso la presencia de dos niñas tan pequeñas caminando solas por la calle. Anissa inocentemente le cuenta al oficial que acaban de asesinar a Peyton y que se dirigía a la Reserva Natural de Naikon donde se encuentra la mansión de Slenderman para reunirse con él. Se dice que Morgan y Anissa intentaron matar a Peyton para honrar a Slenderman y convertirse en sus sirvientas, en una especie de agentes del mito que según sus seguidores se encargan de hacerle el trabajo sucio. Ambas confiesan los hechos a la policía sin guardarse nada, contando todo con inocencia infantil esperando ser eximidas de responsabilidad, como si el asunto solo fuera una trastada que se le había ido de las manos, como si hubieran roto la ventana del vecino al jugar con un balón o alguna otra travesura que puede llegar a un arreglo. Esperando que la policía crea en la existencia de Slenderman y que se pongan en marcha para detener al verdadero culpable. Lejos de ser un cuento moral, se cuentan los hechos con una frialdad arrebatadora, usando los testimonios de los familiares de las niñas y transmitiendo a la perfección todos los sentimientos contradictorios que les produce el amor hacia las crías y el hecho que hayan cometido un crimen tan horrible para honrar a un personaje ficticio. Morgan y Anissa decidieron creer en Slenderman al igual que otros deciden creer que hay bases nazis en la Tártida, que Isabel II es en realidad un reptiliano, entre otras cosas. La gente cree por inocencia o por inmadurez, por analfabetismo o por sentirse afianzada a sus ideas, a veces mata por ello. Por razones tan absurdas como las que estas dos chicas apuñolaron a su amiga y así ganarse el respeto de un ser imaginario que les esperaba en la profundidad del bosque. Cierto o no, eso no lo sabremos. Si les gustó el video, por favor dejen su pulgar arriba, comenten qué les pareció esta historia y también déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este personaje ficticio, si realmente creen que es real o solamente es un personaje literario de terror. nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!